Es imposible no pensar, la noche no pasa más Extrañarte ya no es casualidad Y te pienso, te imagino y te quiero acá conmigo Recordarte ya no me alcanzará Los te quiero ya no vuelven, quedaron en el olvido Es que te extraño de nuevo, es un vicio tu sonrisa Y te espero de nuevo, no me quito esa manía No puedo olvidarte más, no quiero ver que te vas Tu sonrisa con la mía, la perfecta compañía Una caricia que me calme y que venga de tu parte Tus besos hacen que yo muera de amor Es que te extraño de nuevo Es un vicio tu sonrisa y te espero de nuevo, no me quito esa manía No puedo olvidarte más, no quiero ver que te vas Es que te siento de nuevo, me imagino tu sonrisa Y te quiero de nuevo, lo que menos debería No puedo olvidarte más, no quiero ver que te vas Las noches ya no pasan más Si te extraño no es casualidad Siento que no estás Siento que no estás Siento que te vas Es que te extraño de nuevo, es un vicio tu sonrisa Y te espero de nuevo, no me quito esa manía No puedo olvidarte más, no quiero ver que te vas Es que te siento de nuevo, me imagino tu sonrisa Y te quiero de nuevo, lo que menos debería No puedo olvidarte más, no quiero ver que te vas No, no, ver que te vas No, no, ver que te vas